En el mes de enero está previsto que John Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos. El diplomático Edgar Parrales afirma que la oposición está en comunicación y entendimiento con la gente de Biden. Ya la oposición está en comunicación con la gente del señor Biden, ya hay contactos, ya hay entendimiento y definitivamente que esta política va a continuar. Tenemos que ver que no puede el gobierno norteamericano seguir permitiendo o observando simplemente que en Nicaragua se estén violando los derechos más fundamentales, porque eso sería actuar contra su propia esencia de república, sería luchar contra la propia concepción del surgimiento de los estados norteamericanos que se fundamentan precisamente en los valores que a los nicaragüenses nos está no solamente queriendo, digamos, quitar, sino que de hecho nos los está quitando y nos los está pisoteando. Parrales afirma que Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos ha sido muy claro y que continuará con la misma política de sanciones al gobierno de Ortega. Mientras estos sigan actuando de la manera como han estado haciendo con el pueblo de Nicaragua, es decir, mientras estos sigan reprimiendo y violando todo tipo de derechos y de leyes en Nicaragua, el gobierno norteamericano, ya sea Trump, ya sea Biden, ya sea quien quiera que sea, va a seguir con esa política de sancionar a este gobierno, incrementando las sanciones y a la vez extendiéndola a más personas de la administración pública de los Ortega Murillo. ¿Esto por qué? Porque la política norteamericana a este respecto no es una política de gobierno, es una política de Estado que se fundamenta en principios, que se fundamenta en valores, que precisamente son los que están a la base de la existencia de la República o del Estado norteamericano, que es un Estado que nació bajo la lucha de las libertades, bajo la lucha de la justicia, bajo la lucha de la democracia. Y eso es lo que ellos quieren para Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.